En Buenos Aires, en la vez de Giovanni, ¿qué pasa? Ustedes saben que está prohibido lo velatorio, lo velorio. ¿Por qué? La acumulación de personas, eso está prohibido. Porque estamos ante una pandemia, ustedes lo saben. Ahí en Buenos Aires, en la calle 9, trajeron a un joven que sufrió un accidente en Estados Unidos y murió. Y lo trajeron. Sus familiares querían velarlo en su casa. La policía le permite que lo velen ahí en su casa por un par de horas. Pero los familiares solamente. Pero había una cantidad de personas que quería estar en ese velatorio. Eso está prohibido por el contagio que hay del coronavirus. Ese joven, muy querido, murió en un accidente. Pero no se puede hacer un velatorio como estamos impuestos a hacerlo. La policía fue y le dijo, retírense a la persona. Vamos a dejar los familiares. ¿Verdad? Perfecto. Pero no. El barrio entero quería estar ahí en ese velatorio y no es posible. No se puede estar prohibido. Porque hay un decreto presidencial que dice que no puede haber esa cantidad de personas velando un muerto. Si no se le permite a los familiares solamente. Vamos a escuchar lo que dice el coronel Brito con relación a lo que está pasando ahí en Buenos Aires. Veamos. No hay más La parte que me corresponde a mí en términos de todo porque yo no quiero que te funcione. Lamentablemente estoy para poner la restricción que manda la cuarentena. La cuarentena dice que tiene que todo el mundo debe estar en su casa y solamente está listo a lo que sea. necesario. Este no es un caso necesario. Y entendemos su dolor. y todo el mundo. Yo quisiera inclusive darle el pésame también, porque es un ser humano que ha fallecido. Pero lamentablemente, en estas circunstancias, no hay condiciones para hacer esto. Porque estos son los sectores populares, ustedes lo saben. Ustedes mismos ahora tienen el control de los que están aquí. Imagínate ahorita cuando tengamos el pueblo. No hay cosas. No hay cosas. ¿Están le están ayudando? No, no están ayudando. No, no están ayudando. Mi amiga, usted dice que la policía llegó con un contingente policial para sacarlo a todos aquí. No, 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 desde la noche ellos no tienen el sozor. ¿Usted es de los que quieren enterrar su cuerpo, el cuerpo de joven sin problemas? Ellos lo saben, pero si ellos existen en problemas... ¿De qué murió el joven? Un accidente. ¿Un accidente en Estados Unidos? ¿Voy es que lo traen al país? Ok. Entonces, si esto es ahora, sí, en mi historia, ¿qué será en la vena? ¿Qué no merece una vena? ¿Qué no merece una vena? ¿Qué no merece una vena? Oiga, no me queremos eso. Enterrarlo y lo partí un rato. Me puede ayudar a lo que yo quiera. ¿Qué no merece una vena? Miren. La señora también está equivocada. Es que no se puede. Está prohibido. Está prohibido, señora. No se puede velar un muerto con esa cantidad de personas. Ni siquiera en la vela se puede. Es que no se puede porque está el contagio del coronavirus. Coño, pero yo no entiendo la gente. Es por el bien de la sociedad. Es por el bien de la comunidad. De que está prohibido. Solamente pueden estar los familiares más cercanos. Después los vecinos, el amigo. No pueden asistir en eso. No pueden. Miren que no se puede. No se puede. Entonces, ¿qué lo tienen en zozobra? No. Es que está prohibido. Es que está prohibido. Esa es la situación. O nada, ya no vamos. Dame 30 segundos con el nuevo comandante que pusieron ahí en la vega.